Las personas que saben invertir y que además saben vender nunca serán pobres y nunca estarán en bancarrota. Esa es una frase que me encanta y quiero desarrollar este concepto contando parte de mi experiencia como agente de bolsa. Creo que será muy interesante, así que comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y como lo dije al principio, las personas que saben invertir pero que además saben vender nunca serán pobres. Estas dos presupuestos son habilidades de altos ingresos. Recuerdo que durante mi trayectoria como agente de bolsa llegué a conocer a tres tipos de colegas o a tres tipos de compañeros de oficina. El primer tipo eran aquellos agentes de bolsa que sabían invertir pero que no sabían vender, no tenían habilidades comerciales, no sabían cómo captar clientes. El segundo tipo de colegas que llegué a encontrarme en la oficina eran aquellos que sabían vender pero que no sabían invertir, así como lo oyes. Gran parte de los intermediarios bursátiles no saben invertir, aunque suene raro. Y el tercer tipo de agentes de bolsa que llegué a conocer eran los que sabían vender pero que además sabían invertir. Y es este último grupo o eran los agentes de bolsa pertenecientes a este último grupo los que al final terminaban por volverse ricos. En mi caso al comienzo yo pertenecía al primer grupo, sabía invertir, ciertamente sabía invertir, pero no sabía vender, no tenía clientes y no tenía las habilidades para conseguir nuevos clientes. En el negocio bursátil aquellos que carecen de alguna de estas dos habilidades es muy probable que se quede pobre. Pero por favor no se vayan a ofender cuando utilizo el término pobre. Cuando yo hablo de pobreza me estoy refiriendo a la pobreza mental o a la mentalidad de empleado. Creo que los empleados tienen muchísimas limitaciones y que por eso se pueden llegar a quedar pobres toda la vida. Sencillamente porque sus ingresos tienen un techo o porque durante toda su trayectoria laboral siempre están en la cuerda floja. Pero esto es una opinión personal, por favor no se ofendan cuando utilizo este término. El hecho es que si eres broker, si eres agente de bolsa, si eres intermediario bursátil y no sabes vender, evidentemente que estás en problemas y estás muerto. ¿De qué sirve, por ejemplo, saber invertir o saber mover el dinero si no tienes dinero para mover? No sé si se entiende el concepto. Además, si no sabes vender, por ejemplo, será muy difícil o prácticamente imposible cumplir con tus metas comerciales. Y por lo tanto será la baja productividad lo que te termine sacando del negocio. Es claro, por lo tanto, que para el broker o para la firma que es la intermediaria bursátil, es claro que para ellos es mucho más importante que sus agentes de bolsa sepan vender más que invertir. Y de hecho, me atrevería a decir que el 90% de los agentes de bolsa, de los brokers o de los intermediarios bursátiles no saben invertir y de hecho no arriesgan su propio dinero. A la firma, por lo tanto, o como acabo de mencionar, no le interesa tanto que tú sepas invertir, sino que sepas vender. Y es por esta diferencia en las prioridades que siempre sugiero no aceptar las sugerencias o las recomendaciones de los brokers o de los agentes de bolsa. Sencillamente porque ellos mismos no invierten su dinero. Como dije al principio, mi caso era el de alguien que sabía invertir, pero que no sabía vender. El de alguien que no tenía habilidades comerciales, que no sabía persuadir, que no sabía comunicarme de manera efectiva. Y esto en mi posición de agente de bolsa implicaba dos cosas que eran complicadas. La primera es que siempre tendría un pie fuera del negocio por aquello de no tener la capacidad de cumplir las metas comerciales. Y lo segundo es que no tenía el dinero para aplicar lo que sabía. Y esto es muy importante. Yo creo que la mayoría de ustedes están de acuerdo en esto conmigo. En aquella época yo tenía 27 años, era el año 2005. Y la mayoría de los brokers que más dinero ganaban eran los que menos conocimientos sobre inversiones tenían. Yo no tenía la opción de ponerme a llorar o de hacerme la víctima o de subirme en un pedestal intelectual a decir que injusto es el mundo. Yo sé invertir, pero soy el que menos dinero gano de la firma. Yo lo que entendía era que había algo que no sabía. Y ese algo era vender. Rápidamente me di cuenta que debía aprender a vender, que debía desarrollar habilidades comerciales, que debía aprender a persuadir, que debía aprender a comunicarme de manera efectiva, que debía aprender a hablar en público, que debía aprender a vender mis ideas y mi visión. Lo que ocurrió a continuación fue un antes y un después en mi carrera profesional. Creo que no existe una combinación más potente que ser el mejor en lo que haces, pero además saber comunicar de manera efectiva aquello que haces. No solamente sirve ser, sino también necesitas parecer, comunicar, persuadir, vender. Para poder desarrollar este tipo de habilidades que no las tenía, lo que hice fue comenzar a observar a los mejores vendedores de la firma que eran brokers. En un equipo de 50 personas, solo entre los tres principales brokers generaban el 50% del total de la facturación. Y cuando analizabas sus hábitos y su comportamiento, ellos eran totalmente diferentes al resto. Lo que yo hice sencillamente fue copiar y aplicar. Y a partir de allí, sencillamente, mis resultados se dispararon. En mi caso, yo ya sabía invertir, pero en cuanto aprendí a vender, era como si todas las piezas del rompecabezas comenzaran a estar en su lugar. Ahora tenía el músculo financiero para hacer las cosas como creía que se tenían que hacer. Y ya no solo lo hacía para mis clientes, ahora que tenía nuevos clientes y clientes cada vez con más dinero, sino que ahora que yo mismo generaba más facturación, lo hacía para mi propia cartera de inversiones. Por esto es que creo firmemente que cuando se junta el dinero con el conocimiento, los efectos económicos suelen ser explosivos. Creo que el catalizador de todo esto, por lo menos en mi caso, fue aprender a vender. Si no hubiese aprendido a vender, que en términos prácticos es aprender a captar nuevos clientes, habría corrido el riesgo de irme a la tumba con el conocimiento. Porque al final de cuentas, ¿de qué sirve el conocimiento si no es para beneficiar con ese conocimiento a otras personas? Al final conseguí dinero vendiendo, aumentaba la facturación, por lo tanto aumentaba mis comisiones y esas nuevas comisiones las utilizaba para invertir utilizando mi conocimiento. Seguí aumentando mis habilidades para captar clientes, aumentaba mis comisiones, por lo tanto invertía más y a medida que repetía este proceso, mi patrimonio personal crecía rápidamente. Y de esta manera es que logré realizar la transición entre broker, que es empleado, hacia ser inversionista particular. Hasta este momento decir lo siguiente, aquellos agentes de bolsa que trabajaron conmigo al principio y que sabían vender, pero que no sabían invertir, eran los que más dinero ganaban en aquel momento, ellos no pudieron hacer la transición hacia la independencia económica, se quedaron como empleados y es allí donde se queda el 80%. El restante 19% que sabía invertir pero no sabía vender, por no cumplir sus metas comerciales, es decir, por baja productividad, fueron sacados del negocio y se tuvieron que reciclar haciendo otra cosa por fuera del mundo financiero. Los que verdaderamente llegaron a volverse ricos y a lograr independencia económica, fueron aquellos que desarrollaron y aplicaron estas dos capacidades, vender e invertir. Desde mi punto de vista, lo que hizo la diferencia fue aprender estas dos cosas, fue lo que realmente generó independencia financiera. Muy bien, esto era todo lo que les quería comentar respecto de esto. Quiero que entiendan la importancia que tiene aprender a vender y no solo aprender a invertir. Si quieres conseguir pareja, tienes que vender. Si quieres que alguien invierta en tus proyectos, le tienes que vender tu proyecto. Si quieres ganar en una negociación, tienes que aprender a persuadir. Si quieres que alguien te acepte en su negocio, tienes que aprender también a negociar, aprender a vender dentro de la entrevista de trabajo. Espero que, contando mi experiencia, esto haya quedado lo suficientemente claro. Antes de que se me olvide, quiero invitarlos a todos ustedes al lanzamiento de nuestro seminario Emprender es Vender. Estas palabras son muy potentes. Todos los empresarios que ustedes o yo podamos conocer, al final de cuentas, son vendedores. ¿Qué es un vendedor? Un vendedor es alguien que aprende a monetizar su talento. Vender es servir y servir es una de las cosas más dignas que nosotros podemos hacer con nuestro tiempo, con nuestro conocimiento y con nuestra experiencia. El trabajo del vendedor es servir entregando valor. Mientras el trabajo del emprendedor es descubrir la fórmula creativa para capturar parte de ese valor. Estos son los principales objetivos de aprendizaje que perseguiremos durante el seminario Emprender es Vender. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Estamos en la promoción del lanzamiento. Revisa el contenido, revisa todas las características. Y si esto tiene sentido, nos vemos a partir del próximo 16 de octubre. Si este video tuvo valor para ti, si te aportó valor, por favor déjanos un gran pulgar arriba. De esta manera obligaremos al algoritmo de YouTube a mostrar este contenido a muchas otras personas que probablemente lo puedan necesitar. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor considera suscribirte y comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.